¡Anda! ¡Y aquí está la pelota con la Vinotinto! ¡Venezuela! ¡Ja! Deja que corra la boda, deja que ruede la esférica, que la pasión ya es genérica, valiente y arrolladora. La Vinotinto es ahora, la sensación hemisférica, deja que corra la boda, deja que ruede la esférica, que la pasión ya es genérica, valiente y arrolladora. La Vinotinto es ahora, la sensación hemisférica. Yo voy con la Vinotinto, un tricolor ocho estrellas, yo voy con la Vinotinto, un tricolor ocho estrellas, su fútbol dejará huella y marcará su precinto, porque con la Vinotinto juega Venezuela bella. ¡Hagan la ola! ¡Hagan la ola! ¡Ahí viene un gol! ¡Ahí viene un gol! ¡Ladino, Pinto, Juan es la mejor! ¡Mira la mejor! ¡Hagan la ola! ¡Ahí viene un gol! ¡Ladino, Pinto, Juan es la mejor! En el suelo americano, cultura y deporte vivas, en el suelo americano, cultura y deporte vivas, será el futuro eficaz. Para un niño como hermanos del pueblo venezolano, al mundo un saludo de paz. ¡Y dice! ¡Hagan la ola! ¡Hagan la ola! ¡Ahí viene un gol! ¡Ahí viene un gol! ¡Ladino, Pinto, Juan es la mejor! ¡Mira la mejor! ¡Hagan la ola! ¡Mira la ola! ¡Ahí viene un gol! ¡Ahí viene un gol! ¡Ladino, Pinto, Juan es la mejor! Deja que corra la boda, deja que ruede la esférica, que la pasión ya es genérica, valiente y arrolladora. la vinotinto es ahora, la sensación hemiférica, tenga que correr la bola. ¡Mira que ruede la esférica, que la pasión ya es genérica, valiente y arrolladora! La vinotinto es ahora, la sensación hemiférica. ¡Oh, ah! Vinotinto. ¡Oh, a!. ¡Mucho swing, mucho swing, mucho swing! ¡ honezuela! ¡Oh, a! Vinotinto. ¡Oh, a! Vinotinto. ¡Oh, a! Vinotinto. ¡Oh, a! Vino Tinto, Vino Tinto, Vino Tinto Bajo Venezuela, formemos cuantas horas Vamos una rueda y gozamos con la ola Para que el vino tinto no se sienta zorro No aburre, no grito, señores y señoras Fúrala, fúralito, chamito, chamato, a la costa Y el deporte votar es inspirador Y nuestro vino tinto está con la ola ¡Arriba Venezuela! La vino tinto pa' encima Jugando con gran ardor Ante ninguno hará sombra Y luchará con furor Defenderá con honor Por siempre en su patria bella Un tricolor, ocho estrellas Con hidalguía y valor ¡Hagan la hora! ¡Hagan la hora! ¡Ahí viene un gol! ¡Ahí viene un gol! La vino tinto, Vino Tinto ¡Es la mejor! ¡Mira la mejor! ¡Hagan la hora! ¡Hagan la hora! ¡Ahí viene un gol! ¡Ahí viene un gol! La vino tinto, Vino Tinto ¡Es la mejor! ¡Hagan la hora! ¡Ahí viene la hora! ¡Ahí viene la hora! ¡No la deje sola! ¡Que es la vino tinto! ¡Hagan una hora! ¡Ahí viene un gol! ¡Hagan la hora! ¡Hagan la hora! ¡Ahí viene un gol! La vino tinto ¡Hagan la hora! ¡Hagan la hora! ¡Ahí viene un gol! ¡Ahí viene un gol! La vino tinto, Vino Tinto ¡Ua! ¡Es la mejor! Hagan la hora, hay bien un gol, la vino tinto es la mejor Hagan la hora, en la hora de Getzola oye Venezuela La vino tinto es la mejor, hagan la hora, hay bien un gol La vino tinto es la mejor La vino tinto, la vino tinto, la vino tinto Es la mejor La vino tinto ua La vino tinto ua La vino tinto ua Es la mejor Venezuela